Señoras y señores con The Preachers, abrimos este garaje de puro heavy metal. Bienvenidos, ¿cómo están? Así comenzamos. Señoras y señores, bienvenidos por favor por acá muchachos al sillón para que conversemos y nos conozcamos un poco más, conozcamos esta propuesta musical de esta Medellín Sonora que realmente nos llevamos muy buenas impresiones. Hay muy buenas bandas, muy buenos proyectos que llevan mucho tiempo, la verdad también. Unos muy nuevos y que siempre han marcado tendencia en nuestra ciudad. Señores, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy buenas noches Andrés. Es un honor para nosotros estar en este programa. La banda se siente muy agradecida con ustedes a Telemedellín y al garaje. Muchas gracias. Suena muy bien, suena muy bien realmente. Ahí está el otro micrófono, yo creo que eso, ahí está en el rinconcito. Realmente, wow, es una muy buena propuesta de heavy con todo lo que tiene que ver y esa mística que también Medellín ha tenido durante muchos tiempos con el heavy, con el metal. Hay muy buenas bandas, de bandas de culto, de personas que también disfrutan mucho escuchando metal. ¿Hace cuánto comenzaron ustedes? Bueno, propiamente The Preacher arranca en el año 2014 con una propuesta netamente de heavy metal clásico. Anterior a la banda existía una que estaba en su último finalizando ciclo con otros integrantes. De ahí entramos a la banda progresivamente, César Guerra en el bajo, Johan Clavijo en las voces y Diego García en la guitarra. Maestro Diego, ¿cómo es ese proceso y las influencias principalmente que tiene la banda para construir el sonido que desde el 2014 se ha establecido? Claro que sí. Bueno, nosotros tenemos dentro del rock and roll, por así decirlo, muchas influencias. Cada uno tiene pues como unas influencias propiamente. Algunos van por el lado más del metal, algo más fuerte. Otros vamos por un lado un poco más melódico, más suave. Pero digamos que el punto donde nos encontramos todos es como el heavy metal clásico de todas estas bandas de hard rock de los 70s y los 80s propiamente con la que nosotros nos identificamos más. Y bueno, no quiere decir que tampoco le demos oportunidad como sonidos más nuevos. Pero básicamente viene como de esa ola de los 70s y 80s. Mantienen una esencia pues encontrada en ese tiempo en el cual ustedes expresan pues y hacen pues la tarea muy bien hecha en este caso. ¿Cómo viene la escena del metal después, pos pandemia? ¿Puede ser? ¿Cómo viene? Me imagino que cargada de muchos eventos y muchas cosas. Exacto. En la ciudad se vienen muchísimos eventos porque todas las bandas estuvieron paradas durante mucho tiempo. Muchas aprovechamos para componer, hacer música nueva y eso es prácticamente lo que se viene de aquí en adelante. Bueno, usted tiene ahí un álbum. Hablemos precisamente de ese álbum. Me parece muy bonito. A ver, yo lo veo. Este es nuestro primer álbum, el Burn My Soul. Lo pudimos lanzar en el 2018. Lo grabamos con Edison Hill, que aparte de ser un excelente ingeniero, es músico de bandas como Nightmare y Weestra. Entonces, sacamos ocho tracks. Es un álbum temático. En realidad es una crítica a la religión y algunos procesos históricos que se vivieron durante la época de la medioevo. Y época, todo lo que concierne a problemáticas actuales también. Sí, sí, sí. Van muy de la mano, entonces muy ligados. Hablemos precisamente también de lo que se hizo en pandemia. Profundimos un poco más de ese proceso de composición. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se realizó? ¿Con ensayos virtuales? ¿O se reunían? ¿O cada uno tenía una tarea aparte diferente? Bueno, como todos sabemos, la pandemia nos cogió a todos como un balde de agua fría, ¿cierto? Nadie nos avisó. Bueno, esperábamos que no fuera a ser de esa manera. Pero sucedió y bueno, nosotros aprovechamos ese tiempo básicamente para componer todo el nuevo álbum. Antes de pandemia habíamos iniciado dos canciones o algo así. Pero después, durante la cuarentena, terminamos con 18 canciones. Entonces, básicamente la forma o los pasos que seguimos, por decirlo así, para componer fueron, pues yo escribía la música en la casa, ¿cierto? Básicamente las estructuras, las melodías, los riffs, ese tipo de cosas. Y ya por internet, pues yo se las enviaba a los muchachos. Ellos allá hacían sus discusiones sobre me gusta más esta parte, esta no tanto, cambiémosle aquí, cambiémosle allá. Y pues ya al final Johan se encargó de las letras 100%, algunas veces con ideas de nosotros mismos, pero básicamente las letras 100% fueron de él. La canción que vamos a escuchar enseguida es Burn My Soul, que le da el nombre a la producción del año 2018. Señores, yo los invito entonces al escenario para que escuchemos esta canción, nos deleitemos. Le suban ustedes el volumen a su televisor y descubramos y disfrutemos también de esos sonidos que llegan a este garaje, esta banda de heavy metal, que precisamente suena muy bien en Telemedellín. ¡Bravo! Señoras y señores de Preacher nos acompañan en este garaje aquí en Telemedellín. Estos espacios que también tenemos para conocer todas esas bandas, todo lo que se ha registrado, todos esos sonidos que tienen su historia, que tienen sus personajes, su apoyo principalmente, que cada uno cuente una historia diferente con ritmos y obviamente con toda esa magia y esa actitud del escenario que ustedes ven a través de nuestro garaje. Mister Evil, canción que estamos estrenando y que es la primera vez que ustedes también la tocan para todos nuestros televidentes en esta ocasión. Hablemos un poco de esta producción que se viene. Sí, efectivamente, como te dije anteriormente, el primer trabajo tenía una temática muy religiosa. En este queríamos hablar de más de situaciones políticas, cotidianas, temas sociales. Entonces, ese Mister Evil nos habla de todos estos, generalmente políticos a nivel mundial, a nivel colombiano, que lastimosamente... Hay bastantes. Sí, bastantes. Y la letra habla de eso, de todo ese proceso de corrupción, de desplazamientos. Entonces, queremos tocar esos temas. Y eso es lo bueno de Preacher, porque Preacher en sí su nombre es porque predica todas esas situaciones sociales y puede hablar de infinidad de temas. Bueno, ustedes van para el Metal Warrior Fest. ¿Qué tal estar en este festival que se aplazó, obviamente, por pandemia, pero que ustedes van allí también como cota paisa? Sí, por fin lo vamos a hacer después de varios aplazamientos. Muy contentos, muy felices, porque, bueno, la banda es relativamente nueva, aunque llevamos mucho tiempo trabajando, pero desde el 2019 fueron nuestras primeras presentaciones. Y justo cuando estábamos como en esa euforia de empezar a hacer presentaciones, llegó la pandemia y entonces quedamos como con hambre. Y el Metal Warrior ya estaba preparado, se aplazó muchas veces, como sucedió con casi todos los eventos en aquellos días. Pero ya por fin lo vamos a hacer. Muy contentos de que nos hayan invitado siendo una banda emergente. Y, bueno, vamos a estar con varias de las mejores bandas de la ciudad y ojalá de aquí para adelante se vengan muchas más cosas. El Metal Warrior Fest se va a realizar en Bogotá en diciembre también. Hay dos fechas. Hay 31 de julio, 1 de agosto. Totalmente, y hay otra el primero. Y en diciembre también. El metal es tan grande que tiene un día solamente en altavoz, por ejemplo, que es un día de metal, casi siempre es el domingo. Y, pues, realmente es un género que tiene su gente, que tiene su culto, que tiene, pues, toda esa sinergia también bacana que se siente. Redes sociales, de una vez, para que terminemos y nos vamos con la última canción que yo sé que nos va a poner a bolear la cabeza. César. César es nuestro. También tenemos el Instagram como The Preacher Metal, que pena que son varias redes sociales con diferentes nombres, sí. Nos pasa ese detallito. Pero sí, básicamente estamos como en todas, en todas tres, tenemos videos, hemos subido, pues, como algo de material y vamos nutriendo poco a poco las redes sociales de la banda. Perfecto, señores, muchísimas gracias por acompañarnos, por entregarnos un buen rato de Heavy Metal. Yo sé que les va a ir muy bien y que pronto vamos a hacer más buenas noticias de ustedes. Muchas gracias al garaje y a Telemedellín por la invitación. Ahí está, entonces, los invito entonces al escenario para que rematemos como se merece este garaje. Mientras tanto, ustedes, nuestros televidentes que tienen también su banda, su proyecto, su sencillo y, pues, quiere compartirlo, pues, lo puede hacer de manera muy fácil. En nuestro correo electrónico, elgaraje arroba telemedellín punto tv, elgaraje arroba telemedellín punto tv. Nos despedimos con todo este Power, con todo este Heavy Metal de The Preacher, aquí en el garaje. Gracias. 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 Gracias.